Sigue la polémica por contratación en RTBC de Don Izquierdo, activista del petrismo. Clasifica como periodista, pero solo es un bachiller. Aunque Haider Rozo Rojas, conocido como Don Izquierdo, se comprometió a trabajar por los medios alternativos, Daniel Briceño ha visto con malos ojos esta contratación. Aunque desde el 9 de marzo una opinión pública supo que Haider David Rozo Rojas, conocido en las redes como Don Izquierdo, había sido contratado por RTBC, el Sistema de Medios Públicos. En Colombia recientemente se difundió su salario mensual de $5.925.000. La noticia se dio a conocer este 14 de marzo tras ser revelada por Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático en su cuenta de X. El contrato que despierta interés por detalles como la designación de Rozo como periodista sin poseer título universitario implica la realización de actividades del periodismo digital y la creación de contenido para las plataformas digitales del Sistema de Medios Públicos. El señor David Rozo, más conocido como Don Izquierdo, llega oficialmente a RTBC. Sus honorarios serán de $5.925.000. En RTBC lo clasifican como periodista, aunque únicamente es bachiller. Su contrato es para hacer periodismo digital, dijo Briceño en su cuenta. La contratación de Rozo para desarrollar tareas en el campo del periodismo digital, pese a ser únicamente bachiller académico, refleja una apertura hacia nuevos perfiles profesionales dentro de RTBC, enfocados en la generación del contenido digital, según defensores de este activista. Rozo se ha destacado como una figura que defiende las corrientes progresistas a través de sus plataformas digitales. El 9 de marzo, antes de la oficialización de su contratación, Rozo compartió en X su entusiasmo por unirse al equipo de RTBC, enfatizó su compromiso con el periodismo alternativo y agradeció la oportunidad de formar parte de este proyecto. Este nombramiento se suma a una serie de contrataciones dentro de RTBC que han generado controversia, como el caso de Irene Vélez, cuya familia ha visto beneficios directos tras su paso por el Ministerio de Minas y Energía. Su esposo, Svet Van Grotecz, recibió un contrato para la transmisión de documentales en la televisión estatal, lo que ha alimentado el debate sobre la meritocracia y la influencia política en las contrataciones del sector público. El inicio de la polémica En un movimiento que ha generado una amplia gama de reacciones en el ámbito político y social del país, el gobierno ha realizado una serie de nombramientos controversiales en las últimas semanas, destacando entre ellos figuras como Laura Sarabia, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, Alexander López, Carlos Carrillo y el activista David Rosso, más conocido como Don Izquierdo en el escenario digital. Rosso ha confirmado su incorporación al equipo de RTBC, despertando críticas y apoyos por su conocido activismo político. El anuncio de Rosso en unirse a RTBC se dio a través de su mensaje en su perfil de eques, donde afirmó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de los medios alternativos en el país. En este mensaje agradeció a la gerente general de RTBC, Norida Rodríguez, por la oportunidad, marcando así un nuevo capítulo de su carrera de activismo digital. Este nombramiento ha sido celebrado por algunos sectores como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien felicitó públicamente a Rosso por su nueva posición y abogó por una mayor inclusión de voces progresistas en el espectro mediático y gubernamental. La polémica no se limita a esta designación, sino que también se extiende al reciente papel de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social de EPS, tras controversia suscitada por una licitación para la adquisición de vehículos híbridos.